FONSO Vamos a ver Cross vs Assassin Iban Assassin Iban yo no lo conocía ¿Un jugador conocido de aquí o...? Si, va a todos los torneos, se mueve mucho ¿De aquí de Tenerife? Juega Wario y Mario Como puede ver juega Wario y luego juega Mario pero con la ropa de Wario Se podría decir que solo juega Wario Y es un chico que la vea y hace sus cositas y tiene interés por el juego y ha mejorado muchísimo en los últimos meses Entonces tenemos una buena primera ronda ¿no? Porque para ese también es un jugador bastante conocido aquí en Canarias De hecho ahí en Gran Canarias es el top 3 de jugadores ¿no? De hecho el último torneo lo ganó Clepto pero el anterior lo ganó Cross que era el más stacker Y cuando fuimos tú y yo que fue el Cross Saga Él fue el mejor canarion que quedó quinto Bueno está bien ¿no? No está mal No está mal con los canarion Al ser canarion no está mal Ahí entrando el top 8 Ahí es justo Pero eso que yo creo que por nivel y podemos esperar que Cross domine Pero claro tampoco puedes confiarte contra una persona como el de Siniván Que la vea mucho que mejora mucho Espera espera que Acerti quiere que pongamos su tweet Porque como si yo tweet start ahora Acerti con un tweet con 25k de retweets ¿no? Si, si, si Si, si Si, quítalo Con arroba acerti ahí ¿No es? Es 7 times No, es 7 times No, es 7 times rock pero que juegan con un 7 Es una T es un 7 Bueno vamos a ir al campo de batalla Parece que Cross se decide por la rara al empezar Sabemos que Cross juega... Últimamente está jugando Roy más que nada Roy, Bowser y Greninja que es su main true del corazón Y este matchup yo creo que no se veía desde Ali contra Amson Y Apex y todo Ahí tienes Assassin Iván empezando con el Ali como El Ali como El Ufrow Adaira Tiene buena movilidad Assassin Iván Sabes lo que esta haciendo ¿eh? Si, si, si No es moco de pavo este chico ¿eh? Pero bueno hay que tener en cuenta que que por matchup Posiblemente se sepa mejor Cross el matchup de Mario que Assassin Iván el de Greninja Yo creo que Mario igualmente es un personaje que no se basa tanto en matchups Sino en conocer al oponente y en descargar como juega Porque claro al fin y al cabo el playstyle siempre es el mismo ¿no? A usar el agarre, hacerle corner ahí, meterlo en la esquina para personarle Si pero con Greninja tiene muchas tramas y tal que es mejor sabértelas con el Shadow Sneak por ejemplo Exacto O los típicos 50-50 de The Tilt y tal que esta bien tenerlos en cuenta ¿no? Yo creo que ahuyuyuyuy Yo creo que es un buen escenario para Mario este porque a Greninja le cuesta un poco más matar que Mario Y ya estaba pensando también eso que por posibilidades de matar igual Mario aquí tiene la ventaja ¿no? Si Yo creo que se beneficia más de las plataformas Mario también Por la cadena de wire Pues es presiona mejor en plataforma ¿no? Greninja no tiene tanta presión en plataforma igual un backer bien colocado o algo asi pero bueno bueno vamos a ir buscando arriba es así porque a un porcentaje terminado tiene de ti le bordes más y le da el shurik encargado y el último hit no hizo falta el multi hit y se lleva las top y bueno no le ha costado tanto matar a la greninja no lo mató un porcentaje tan tan alto vamos a ver cómo resuelve la situación ahora y van porque se le puede hacer snowball a iván si no encuentra el kill rápido y además que mario es un personaje que los kills que tiene a este porcentaje 130 son pocos o sea son más sólo es más básicamente y no sea fácil cubrirlo pero se puede jugar en torno a ese saldo exacto porque el resto no te importa menos básicamente que te veo que te agarre sí que te agarre bueno si no te agarra en borde pues bien ahí porque me faltó rey chamario igual en 100% sí que habría matado y seguramente pero bueno lo que estabas hablando esto ya está buscando el rol ahí está le había presionado ya y yo creo que él estaba intentando hacer ver que buscaba el agarre para hacer back throw puede ser puede ser siento ser pero decidió por el rol que era intentó que no le diera el agarre y al final le forzó a rodar y le dio con el desmás aunque ya la partida está bastante descompensada pero bueno estamos hablando de mario en battlefield hemos visto ya muchas cosas de mario en battlefield los típicos anticombos estos de 10 por ciento a muerte pero a ver si lo tiene lo suficientemente laveado esto iván sí iván de tenerife no dice ss y bueno son más yo no los veo tan claros porque tampoco va a conseguir una ventaja grande dando con eso al 3 de guardas o bueno pensé está buscando el típico nair que suelen hacer los marios el neutro al corriendo es para intentar buscar el lo que estaba demasiado porcentaje demasiado bajo creo que ya está lo está haciendo muy bien con el comité muy bien muy bien agarrado es lo que tenía que hacer buscar subir el porcentaje poco a poco ya cuando estuviera porcentaje muy alto ya tienes el kill throw que es importantísimo exacto es importantísimo para grenin ya en prácticamente cualquier match up es porque no tiene herramientas de es que no tiene confirmó tiene casi 50-50 a lo desespera un poco y cuando ya tenía una ventaja tan grande en la que el rival está 130 por ciento y tú estás a 0 por ciento no importa cambiar con shurikens de hecho es que te viene perfecto sabes no tienes que desesperarte para buscar la kill y más contra un personaje como mario que te hace combos brutales a porcentaje bajos y bueno vemos el mismo counter que parece que ha estado cómodo aquí y van no se parece ser que sí a mí me parece un buen pick contra roy y bueno lo que te decía que el rey es el personaje más jugado últimamente me sorprende habiendo visto la primera partida que haya decidido cambiarse a roy no a lo mejor es probable que no apetezca esperar tanto yo creo que en el normal get up no llegaba a roy ahí ni siquiera lo dudo lo dudo pero claro iván no lo sabe tiene pinta de no saber intentó colocarse detrás con el rol pero realmente yo creo que con el bs sólo estaba cubriendo el rol básicamente exacto ahí tenemos ahí falló el timing y no sé si la batalla y hayamos llevado a la gestión de partida autos paseado ahí un minuto fuera ya parece que el fuego está quitando stocks por ambos lados parece ser que como dis mario si se consienta ahora y con él con el aire porque mario tiene regrado después de eso no y es reaccionado exacto exacto y como lo ha remontado en nada prácticamente y ahí yo creo que podría haber tenido down throw a fire a ese porcentaje es un poquito más es a 80 a lo mejor 90 así bueno antes los mete a mucho porcentaje por eso por eso con short hop ahí lo tiene seguro que lo que tendría seguro es 50 y 50 y con eso no y además es un personaje que le cuesta volver al escenario y todo lo que le cuesta muchas cosas pero bueno en particular si la verdad que como ha remontado la partida y ahora tenemos una partida muy bien como y como iban sabe que creo va a escudar por el tema de luz más buscando el dash ataque ese para el día de la frente no parece que eso te marca en el cielo grave de iván y bueno creo y la verdad yo